El autismo es un trastorno que afecta la socialización, la comunicación y la conducta. Entonces nosotros no es una enfermedad, nosotros lo que queremos dar a conocer es que nuestros niños son iguales a todos, nada más que aprenden un poco diferente. Decenas de habitantes de esta ciudad realizaron una caminada para crear conciencia en la población, a fin de que sepan que una persona con autismo no debe ser discriminada. Llegamos aquí al Estadio 20 de noviembre con un convivio familiar para que todas las familias estén en la estumba, los niños estén con los rinca-brinca, disfruten un rato. Es un convivio familiar y sobre todo para que la gente conviva con nuestros hijos y a dar a conocer lo que es el autismo. De hecho esta es la tercer caminata que hacemos acá, Dios quiere que empecemos en la cuarta jornada.